La verdad que todo mi día he estado oscuro He visto negro, Dios mío Hasta en el baño En el toalete, como decía Bonco Pero es que Dios mío, yo digo, ¿no? Yo digo, está bien, o sea Caramba, los negros de ahora que son espectaculares Se hacen boxeadores, jugadores de fútbol Todavía con lo de la selección estoy buscando a los Ayobi para matarlos a toditos Que nos hicieron pendejadas, Dios mío Parece que estuviéramos jugando para nosotros mismos Y para ganarnos a nosotros mismos Estamos aquí con esa pendejada Pero yo digo, no, caramba Hay negritos, hay blanquitos, hay Pero al final todos son hombres Y los hombres Maldita raza humana El hombre solamente porque tiene algo que le sobra O sea, su yapita Ya se cree que tiene más que nosotras, ¿no es cierto? Pero el hombre Es el típico aprovechador Porque yo te digo que es verdad O sea, cuando recién quiere conquistarte Es el hombre el más espectacular Lo máximo Pero no es el hombre de ahora No es como el de antes Pues yo no Claro El de antes te llevaba sereno El de antes te miraba en el balcón Y te decía María Josefina Este sereno va dedicado para tus lindos ojos Así sea virola O sea, la vieja miraba para todos los lados Pero Y el hombre te cantaba con guitarra desafinado Desafinado te cantaba así Porque hace un año Que no hablamos Así empezó Sandro Para romper Aquel adiós Que no duró Oye Sandro era un hombre muy romántico Así debió haber enamorado a Sandro Sumare Mi respeto Era un hombre espectacular Y ese se ganaba 50 basenillas En la cabeza de la suegra todavía Y regresaba Era curtido Te lo juro Pero ahora El joven va Con sereno en mano No, va con un DJ O disco móvil Como en el pueblo de Richard Barker Disco móvil Unas pendejadas grandotas Dos locos atrás Y le dice Mi amor Sale pues Mira que el DJ me cobra por hora Uno quiere ser romántico Y no te dejas Pónmela DJ Romántica Romeo Negro bello Pero hasta ahí va todo bonito Una le da ganas de tirarle todo ¿No? ¿Sí o no? Antes le lanzaban un pañuelo Ahora le te tiran las llaves Para que subas Porque papá no está Y se arma la Porque está bien hasta que Romeo Porque de eso también hablamos Que hay negros cantantes Que son románticos Pero hay negros Que también son brutos Perdóneme si hay alguno aquí Hay negros que son brutos Cantantes brutos Que creen que ofendiendo a la mujer Hacen plata Porque así es Este sistema Así es Donde nos manejamos Así es Mientras más ofensiva la canción Hay más writing Más hits Más hits Pero yo acepto hasta Romeo Que es el vocalista de Ventura ¿No? Hola, ¿qué tal? Soy el chico de las fantasías Tu fiel admirador El que no lo conocías Pero ahí tienen que aparecer Esos otros dos negros marihuaneros Hoy hay noche de sexo Hoy hay noche de sexo Voy a devorarte en la vida ¿Qué van a haber escuchado? Pero llegaron los hermanos Rosario Y me fregaron el merengue Te lo juro Te lo juro Todavía no los entiendo Escucha esto ¿Tú le entiendes? Culique y caca aquí Culique y caca acá Haz caca donde te dé la gana Al menos si somos pobres Cagamos donde nos agarren Donde nos agarren la necesidad Cagamos ¿Sí? ¿No? Estamos preguntando Yo cago aquí ¿Tú cagas allá? No Pero no solamente eso Y los merengues Se degeneraron Pues yo me acuerdo Antes un merengue Era merengue Ese negro que se llamaba Johnny Ventura Mejor merenguero Mi respeto Llegaron estos babosos Que no entiendo nada Suena Es merengue No es merengue Y 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 es merengue Y qué pendejada es Cachullapi No sé O sea Es merengue No es merengue Mejor escucho toda la canción Para descifrar Qué pendejada es ¿No? Pero no solamente eso Señores Esto fue Disco del año En Guayaquil Escucha La filosofía De este negro Es espectacular El disco anal 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 ¿Qué tienes? Un DVD atrás Digo yo No, no, no sé Ese es tu problema No es el mío Ojalá coja los pirateados También Porque oye Dios mío Ahora te venden de todo Y hasta la gran mentira También Porque antes la salsa Era verdadera Oscar de León Para insultarte Te insultaba bonito Caramba Willy Colón Mi respeto Mi respeto Negros hermosos Pero llegaron estos babosos Estúpidos Escuchen Deja un beso Que me dura Hasta el lunes Mira las caras Mira las caras Y eso Y eso no es todo Y eso no es todo No es todo Porque ahí llegó El house Mi respeto El house Esto lo bailaba El guardia Pihuabé Tumba la casa 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 Para veras Vino el primer Primeros negros Crackeros Se llamaba Tú puedes creer eso Crackeros La gente decía Ay son crack del reggaetón Son drogaditos Los malditos Crackeros Y esto fue el éxito Pero mira nomás Como drogados Componían así Suéltalo Dice así Hago como iguana Hago como moquito Hago como vaca No No te crees zoológico Tarado Como vaca Como ¿Cuándo has visto Volar un gato? ¿Que le hayas dado Marihuana Para que entre las nubes? Se va a volar Un maldito Y es verdad señor Pero no solamente eso También la tecnocumbia En la tecnocumbia También se permitió todo Porque vino la tecnocumbia erótica Desde Perú Nos vinieron estos barihuaneros Escuchen Esta noche Tú vendrás Sin calzoncito Bailaremos al compás De tu cuertito Esta noche Tú vendrás Sin calzoncito Carajo Si tú vas a una fiesta Sin calzoncito Al compás ¿De qué te van a hacer bailar? Yo por eso salgo asegurada ¿Ves? Esto Yo no le doy chance A nadie Y peor Negro Es cosa seria Solamente alcanzas a hacer Nada más Nada más Serio Pero No se hagan las locas Que aquí tenemos a Maggi Maggi por suerte Canta Tecnocumbia bonita Hermosa Pero vinieron estas estúpidas Y cagaron la tecnocumbia Escucha, escucha Llámame 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 Dios mío Llámame 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 Gracias.